Música Hola, hola, que tal mis queridísimos amigos virtuales En el día de hoy vamos a jugar por fin en el mapa a rival que tanto deseaban Pues antes de ello, apreciemos el 1 más 40, el 1 más 50, el 1 más 20, el 1 más 35, el 1 más 30, el 1 más 15, el 1 más 7, el 1 más 1, pues estas cajas Vamos ahora a lo que es la sección de personaje, las de hoy están activos hermanos del ciberespacio Las puedes comprar, mas no vas a poder comprar los tatuajes ya que este Wolf Team no lo permite Bueno, aquí en este caso no hay slot, pero igual no se puede Si es lo contrario, pues comentármelo por favor, ¿ya? En WPAC tenemos la opción GPWC, los restos se mantienen igual, cosa que en Adricura de Cash se acabó el límite O sea que ya no hay stock, no puedes comprar Adricura de Cash hermano Así que míralo bien Tenemos acá en la sección de WC Tienda, como ha actualizado de repente hay alguna rotación No hay ninguna rotación en el día de hoy hermano, ni siquiera en arma Así que tenlo eso mucho en cuenta No hay tampoco Cash Salón VIP, no está disponible Así que a esperarte hasta el fin de mes o pasando mañana, no sé cuándo lo vas a activar Ya, díganmelo El evento del día de hoy, ¿qué hay? Vamos a apreciar, tenemos aquí al jugar 15 minutos, gol plus por dos días, media hora MK5BGN por dos días, el 14 Neon Graffiti por dos días al jugar una hora Y ese es el evento del día de hoy El evento tipo login, tipo retorno, tipo nuevo usuario, etc. está activo en el día de hoy Ya, bueno, recompensa del evento Lo que tienes que hacer será juntar muchas letras para adquirir uno de estos ítems Así que ojo con el detalle hermano, ya Muchos están comentando que al tener todas las letras ya reunidas No puedes canjearte, no puedes cambiar un ítem Y eso tiene que ver con Wolf Team Ya, Wolf Team tiene que arreglar o solucionar eso De nada vale este evento si no se puede canjear los regalos Una vez dicho esto, vamos a lo que es estadística Acá hay un usuario que tiene más de 45 millones Está Messi, ¿no? Tenemos en victorias y derrotas a Zeta Frater con más de 229 Una derrota hermano Ya, tenemos acá en Kills a este de Amau Cruz Souls 28.605 Y a su causa Spectro 22.245 En Headshots a Cruz Souls con 14.578 Y a Spectro con 5.731 En Wolf Kill a Spectro BS con más de 11.380 Es interesante los dos Pinkies Pero aquí ya en Lobo, pues el otro me ya no deseo lobbyarme En el apartado de misión, solo tenemos por ingresar este ítem Misión 1.7 y 30% de GP Al jugar en Damage dos veces y obtener 30 puntos en este modo Ahora sí que sí, vamos a una partida en el día de hoy En la cuenta de mi estimado Drago Gustavo Así es, para jugar en el mapa de arriba Con el fantástico Rashid, el Lobo Taladrero Hola, hola, ¿qué tal hermanos del Ciber? Claro que sí, amigos de lo virtual Claro, amigos virtuales De la nube Sean bienvenidos a este video Está muy interesante el precio Vamos Vamos a ver Y te bajo Pucha madre que no se dejó bajar el muchacho del Ciber A ver Bueno No Conche suga, tío Oye, están Hay que tranquilizarlos Hay que tranquilizarlos Porque están que se ponen Ay Cha Se me escapaba miércoles Ven Ven, ven, ven Sub, sub, sub Toma huevón Toma estúpido Conche suga, tío Me están jodiendo la paciencia Bueno, 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 bueno Ahí Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno, bueno Voy a empezar a cubrir un poquito por acá Está bien, está bien Negativ, huevón Negativ ¿Por qué chichiquilla subir y ibas a morir ahí? No, no, no No seas estúpido Ya, ya Uy Un, cheto acá Uy, uy, cuido, cuido, cuido A, ahorita Uy, no ¿Qué he hecho? Uy No, no Ne, 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 ne Eh, nene, wevones Ya Van a entrar Vaya a entrar un río Un hacker, tío Nos queda Bájalo, bájalo Uy, uy, cuido, 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 cuido Ahí está Uy, chamadre Bájalo, bájalo, bájalo Ay, F por mí, tío F por mí F por mí Oh Ay, por la espalda me agarraron, tío Ahí se ve Desgraciado Hedgehog Hay, ahí Bájalo, bájalo, bájalo Estoy protegiendo a mi causa acá Estoy protegiendo a mi causa Bájate, bájate Récor, cheto Uy, no Ya está Uno menos Ahí, bájalo Bájalo Te lo jodas Ay, apé Compañero ¿Por qué dejas que suba? No dejes que sube Recargo Ataquen mis compañeros, tío Bájalo Bájalo Reconche tu gaga, petíos Cubre la espalda, huevón Hay dos que veo, nada más Hay dos que veo, estúpido Hay dos que veo, imbécil Ay, este, lol Ahí está Ay, ay Congeladito Encárgate, tío No Tamare Vamos Corre, corre, corre Un chesuga Ahí, ahí arriba Bajo Carajo Bájalo pues, tío Que eres, que eres, lol ¿Por qué eres así, tío? Yo estoy esperanzado de vosotros Que carroñen Uno menos Ya, ya, ya Nene, pues, no, no, idiota No Ay, qué estúpido mi compañero Estaré saludando a todos Los que son miembros del canal Saludos para John Gory, miembro diamante El suba más macizo del Canal Saludos para Kaito BR Miembro bronce Saludos para Jan FG Miembro oro Saludos para José Miembro oro Saludos para Ángel Triveño Vargas El suba más macizo del canal Miembro diamante Saludos para Edinson Cananza Otro de los subs más masivos Macizos del canal Miembro diamante Saludos para Brexon Brexi14 Cabrexon Miembro diamante Otro de los grandes Sub super macizos del canal Saludos para Josep Capchaticona Miembro bronce Saludos para Psycho Wolf Miembro bronce Saludos para Jorge Du Miembro diamante Otro de los subs más macizos del canal Saludos para Junior Castillo Aguilar Miembro diamante Otro de los grandes macizos del canal Saludos para Tejira Distroye el giro Leonidas Miembro plata Saludos para Seba0317 Miembro oro Saludos para Gustavo Mamani Miembro oro Saludos para Cazador Ademir Arteaga El super masivo del canal Miembro oro Saludos para Alexis Flores Miembro bronce Todos ellos son unos cracks Y que no digan lo contrario Muchísimas gracias por apoyarme Si deseas apoyar Puedes unirte Si no puedes unirte Puedes instalar la aplicación de Kuwait Que lo dejaré fijado en ahí En los comentarios O también seguirme en esa misma aplicación Conmigo es Hasta las opiniones Del video de evento diario Saludaré a todos los que comentaron En el día de ayer Tenemos 82 likes En el día de hoy hermano Es increíble Saludos para Arenita Gamer Que pues bueno Acá en la intro la puse Pues no Tenemos acá Diego Daimio Samir Joshua Gaturro Rodrigo Danger Max Este es mi mundo Haciendo virales WTF Edinson Ganasa Mio Yolix Luthorcore Diego Tikona Daniel Aiko Shadon José Y si desean ser saludados Solo comenten Activen nuevamente la campanita Vuelvan a suscribirse Porque youtube no notifica Conmigo es Hasta un próximo video hermano Que tengas un buen y plácido día ¡Suscríbete al canal!